¿Qué es lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Patricia? Primero, usted es delegada sindical ahí en Nuevo Laredo. Cuéntenos. Así es, Marta. Mira, yo soy delegada por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De unos meses atrás a la fecha, hemos estado recibiendo una serie de persecución, de hostigamiento contra los trabajadores. Se ha ido recientemente y se han realizado dos sentidos injustificados. No se le ha dado la oportunidad de defenderse al compañero Francisco Javier Sánchez de Limón. Se le ha hecho una acusación sin un sustento verdadero, de un ilícito, cuando es un compañero con muchos años de trabajo. Y en esta semana se me dio la revisión contractual a mí. Sabemos que todo esto tiene el derivado de que la base trabajadora, no solo aquí en Nuevo Laredo, sino en toda la zona norte, perteneciente a nuestro sindicato, no tenemos el salario mínimo, Marta. El que es por decreto y el que está estipulado, el que marca la comisión de salarios mínimos. Hay un clamor generalizado por parte de la sección de que queremos ese salario mínimo, de 312 pesos diarios. La mayoría, casi te puedo decir, el 95% de los trabajadores que uno tiene ese salario mínimo, no llega ni siquiera a los 228 pesos su salario. Recién se hizo una negociación contractual. La universidad manifiesta que ese salario mínimo no entra en la negociación. Por supuesto que no entra en la negociación, porque debe de ser aplicado desde el mes de enero, como lo marca el decreto, como lo marca la comisión de salarios mínimos. O sea, aquí en Nuevo Laredo y en las ciertas ciudades que conformamos nuestros sindicatos, no lo recibimos. Patricia, a ver, vamos por partes. ¿Cuántos trabajadores de la UAT hay en la frontera y en qué ciudades? ¿Y cuál es el salario mínimo y cuánto les debe la UAT? Mire, somos aproximadamente 340 trabajadores en total, más o menos, en toda la zona norte. La zona norte está conformada por siete ciudades, que son Ragnosa, Matamoros, Río Bravo, Camargo, Vallehermoso, Nuevo Laredo y San Fernando. En estas siete ciudades estamos distribuidos los 340 trabajadores aproximadamente. Y es un salario, el salario que estamos teniendo, estamos abajo prácticamente más de dos mil pesos mensuales, abajo del salario mínimo, todos los trabajadores. Los ingresos que tenemos adicionales en nuestro salario son logros contractuales a lo largo de 50 años de lucha. Entonces, nosotros lo único que queremos, ¿verdad?, es lo que por ley está autorizado. Y eso es lo que ha provocado una persecución y un hostigamiento contra los trabajadores al grado de llegar a recibirme a mí el trabajo como representante pensando la universidad, que al dejar de ser yo empleada de la universidad, dejo de ser delegada. La ley está muy clara. No tiene nada que ver ni desempeño como trabajadora para ser representante. Ahora, 340 en estas ciudades. ¿Cuál es el argumento de la universidad para no aumentarles y no cumplir con un decreto presidencial? Bueno, el argumento que dicen ellos es que nosotros nos regimos por un contrato colectivo. Los contratos colectivos están más que claros que son para conseguir logros adicionales en las negociaciones, pero eso no te impide que recibas un salario mínimo. Es incongruente, Marta, que nosotros, perteneciendo a un sindicato que se supone que es para mejorar nuestras condiciones laborales con nuevos logros, o sea, tengamos que estar abajo de un salario mínimo. No se justifica, ¿me entiendes? Claro. Y hemos recibido por parte de la universidad, por parte de los directores, del director de la Facultad de Comercio, junto con sus jefes de departamentos, como son el secretario académico, el secretario administrativo, presiones al grado de que hicieron una reunión con las secretarias para decirle, a raíz de mi destino, de que yo ya no soy delegada y que tengo que nombrar a otra delegada, que no me hagan caso. O sea, ¿cuándo se había visto que en un sindicato intervinieran la parte patronal para poder desconocer a un representante cuando fue puesto democráticamente por una asamblea? Y en el caso del gimnasio, la nueva directora, la dotadora Liliana Marlena, ya da vuelta, tiene asmentados completamente a los trabajadores al grado de decirles que a los que me hagan caso como delegada también va a demandar a ellos, también va a buscar la manera de remeter contra ellos. Eso ya es un delito. Estar hostigando a los trabajadores nada más para crear un pánico entre todos para que necesitan de demandar y de pedir lo que por decreto les corresponde. O sea, esos ya son alcances mayores. A ver, estamos hablando de una titular en Nuevo Laredo. Usted es delegada sindical. ¿Qué cumple esa delegación? ¿Cuántas instancias y dónde están viendo el mayor problema? ¿Es ahí en el gimnasio de la universidad? Así es, es en el gimnasio. de la universidad y es en la facultad de comercio donde están ya los compañeros. En la facultad de enfermería no tenemos ningún problema. Están los compañeros trabajando bajo una tranquilidad, ¿verdad? Desempeñando sus labores. Está en el gimnasio y en el comercio es donde está un clima de tensión generalizado más viendo lo que la universidad acaba de hacer conmigo como representante sin haber un motivo justificado porque yo en mi desempeño como trabajadora nunca falté. No hay una queja de desempeño laboral. Como delegada, hay acuerdos que a veces se hacen con los directivos para poder sacar adelante los trabajos y que la directora de gimnasio multidisciplinario tenga un poco valor moral para poder aceptar que ella tenía un acuerdo con el sindicato para la contratación del trabajador que finalmente no se hizo, no se justifica que a mí, siendo delegada, me resinda mi trabajo, lo entiendo. todo este tipo de acciones por parte de ella en contra de los trabajadores y en contra de ella están creando un clima de tensión generalizado y es todo a raíz de que la base trabajadora no solo aquí en los volareos, en las siete ciudades que conforman la Suma Norte exigen a los que tienen derecho que es el salario mínimo. Entonces, entonces, Patricia, a partir de que usted empezó a hacer esta denuncia constante de que no se les estaba pagando el mínimo, empezaron las represalias, ¿así es? Así es. Así es. Y el caso de su compañero en específico, ahorita a los dos les rescindieron su contrato, ¿así es? Sí. Y fue motivado porque, ¿cuál es el argumento que les dan y de qué los están acusando? En el caso de él, lo están acusando del robo de una lámpara, no quisieron aportar las pruebas, no quisieron, o sea, no muestran nada, simple y sencillamente lo acusan. Es un compañero con muchos años de entidad que siempre ha respetado la institución. La directora ni siquiera conoce a los trabajadores de tantos años de trabajo, no se tomó la molencia de checar sus expedientes para asesorarse de que nunca ha habido una queja sobre su desempeño y arremetió con falso. Es un falso definitivamente que él haya robado esta lámpara. Es un falso porque no aportan las pruebas, no existe la prueba suficiente que diga él trae la cosa de la que está acusando en sus manos. No es así. No lo quisieron mostrar. Al único que se lo mostraron fue al secretario seccional de Ciudad Victoria cuando podía con el abogado ver el asunto de él y el secretario seccional manifiesta que no se ve que la persona que toca, toca, aclaro, no que se lleva, no que toca la lámpara, no se le ve la cara, no hay sustento para decir que fue el compañero y las cámaras que tiene la contadora Magdalena en el gimnasio lo ven a él haciendo su ronquilla y con eso consideran suficientes para acusarlo a él en rojo. Es grave lo que está sucediendo ahí y hace cuánto que pasó esto, también lo de la subresisión es reciente. Sí, Marta, mira, el compañero fue a mediados de la quincena esta que acaba de terminar y la mía fue a partir del quince. O sea, es esto. ¿Cuánto tiempo tiene esta titular del gimnasio de ahí de la Guate Nuevo Laredo? Tiene aproximadamente un mes y medio, más o menos, va para los dos meses. Y en este mes y medio es que ha hecho todos estos cambios. ¿Cómo llega, cómo llega una funcionaria así? ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios y cuál es su antecedente laboral? Usted como delegada sindical, supongo que los conoce. Bueno, yo a ella la conozco desde que fue estudiante después de que se ha movido en la política, empezó como maestra y luego se la pusieron como contralora en la facultad de convencio con un anterior director. Después de ahí la pusieron como coordinadora de posgrado, pero ella nunca ha estado en una dirección y pues ahora sí que los medios por lo que ella llegó como directora lo desconozco sinceramente, pero sí fue muy sorpresivo porque se estaba trabajando bien con el antiguo director. De hecho, siempre hemos llevado una buena relación con todos los directivos. Todo esto ha surgido, todos estos inconvenientes a raíz de la inquietud que tienen los trabajadores de recibir su salario mínimo y yo a veces hasta me pongo a pensar que ella la pusieron a raíz de eso porque trae una contina de allá de arriba para poder hacer con todo este amedrentamiento contra los trabajadores que desistan de exigir a lo que tienen derecho, cosa que no es justa.